La Procuraduría Regional de Norte de Santander impuso una sanción disciplinaria al exrector del colegio José Eusebio Caro, José Augusto Quintero Meneses, por presunto acto abusivo e irrespetuoso cometido el 4 de diciembre de 2015 cuando fungía como rector en la institución educativa José Eusebio Caro de Ocaña. El fallo en primera instancia indica que Quintero presuntamente leyó una nalgada a una compañera de labores, Juliet Amine Navarro. Tras reunirse para organizar un asado para la clausura del año lectivo, el hecho fue presenciado por los demás compañeros que se encontraban en el lugar. El órgano de control precisa que la sanción es consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de nueve meses con inhabilidad especial para ejercer cargos y funciones públicas. Aun cuando la información no ha sido publicada en la página oficial de la Procuraduría General de la Nación, la información fue publicada en el diario La Opinión de Cúcuta. Gracias. 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 Gracias.